bien aquí estamos de regreso los martes rafael que siempre son cualquier día de la semana puede ser complicado pues la porque los días no tienen todavía no tienen la culpa pero los martes siempre dicen que son más complicados porque fíjate que dicen ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes así es lo más que no sé que tienen los martes pero bueno a lo mejor es por el apellido del señor aquel y dumarte señores estamos en esta portada de negocios agradeciendo a cap cana vive cap cana por esta portada de negocios del día de hoy y bueno rafael oye qué interesante está este esta información que que he traído para compartir contigo y con nuestro público por un lado nintendo nintendo ha visto reducir la rentabilidad de su año fiscal el año fiscal de nintendo que terminó el pasado mes de marzo bajando en un 0.6 por ciento en total lo cual no es tanto no no es no es una baja vamos a decir que dramática sin embargo pero no marca una tendencia buena no te quiero contradecir pero en videojuegos es dramática porque me quiere contradecir pero me contradece bueno no quiero pero voy ok no quiero pero voy óyeme es dramática porque todo lo que tiene que ver con videojuegos es números positivos y en ascenso y que nintendo esté presentando un descenso me sorprende bastante las ventas durante el año fiscal cayeron en un 3.6 por ciento y es que se vendieron menos menos consolas nintendo switch si menos consolas nintendo switch durante el año que acaba de terminar en el en el mes de marzo pero déjalo tranquilo que está bien ahí si déjalo tranquilo que me va a matar el corazón y entonces me distraigo y ya yo no sé ni de qué que estaba hablando de qué que era que yo estaba hablando del nintendo switch del nintendo switch no 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 estábamos hablando de divorcio hay varios hay varios en el aire pero ahora de ahora ahora mismo ay dios mío a los mediodías estaban filmando ¿cómo? gente que tú conoces ay dios no no me gusta eso yo no te he dicho porque esos temas te ponen triste no 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 a mí no me gustan esas cosas no a mí tampoco mira estamos hablando de la parte de las ventas de ventas de las ventas del año fiscal de nintendo cayeron en un 3.6 por ciento a 1.7 trillones de yenes que son unos 13 mil millones de dólares y yo aunque no veo aquí no veo aquí una explicación así tan detallada pero a ver y esto es algo que ya yo lo había leído en otras en otros momentos si las consolas se venden impulsadas por videojuegos exitosos así es como funciona el negocio de los videojuegos si es decir usted no compra una consola para tener una consola no usted compra una consola motivado por un videojuego que a usted le gusta si bien ok una consola es como una película no no estoy de acuerdo contigo claro una consola es una plataforma es como si fuera una plataforma tipo netflix no pero yo te voy a decir algo inmediatamente comienza el boca a boca a decir que la película es mala la gente no va a verla y pasa igual con las consolas pasa igual en ese mundo en una consola tú puedes poner n números de juegos si claro entonces porque porque un juego no funcione para alguien no necesariamente eso no porque yo puse no porque yo puse el número puse el ejemplo de quizá no fue el mejor ejemplo que puse pero me debí referir específicamente a la consola si la consola no trae el performance si no trae la tecnología si las personas no se sienten los jugadores no se sienten friendly cómodos con la consola se le encuentran complicada ya inmediatamente comienzan los problemas lo que pasa con una película pero después de que ya la consola superó esa etapa que tú mencionas que todas las consolas que están ahora mismo en el mercado ya superaron esa etapa la de la Xbox de Microsoft la Playstation de Sony la Switch de Nintendo lo que empuja a las ventas de las consolas son videojuegos exitosos exitosos que pueden tomar hasta dos años y hasta casi tres por los gráficos y todo eso entonces no sé si tendrá algo que ver con el tema de los chips que siguen escasos aunque no lo menciona en este artículo pero Rafael la verdad es que no son buenas las noticias porque las ventas de la Switch que es el producto estrella de Nintendo en este momento no tiene maná ellos lanzaron ellos lanzaron otra Switch que fue un fracaso porque era más cara y lo que tenía era una pantalla más grande si porque Nintendo ha lanzado también unos productos que han sido exitosos pero de manera moderada cuando vemos los números que presentan los videojuegos son sus productos diríamos que nostálgicos de marketing de la nostalgia pero eso es para un blanco de público X y eso no es lo que mueve los grandes números han sido muy exitosos porque imagínate tú tú tienes un baúl tirado ahí a Mario y tú sacas Mario Spaces y Mario se vende muchísimo eso tú como que no estabas contando con eso por ejemplo tú ves pero eso no mueve los grandes números y las grandes cifras como tú como tú bien acotas por el otro lado la rentabilidad de Sony va muy bien durante el trimestre en el cuarto trimestre del año Sony tuvo muy buenos resultados Sony que es un caso de negocio siempre porque no porque el cambio el cambio que hizo Sony para bien y hacia donde ellos dirigieron esa empresa fue uno de los casos de estos tiempos a estudiar y hacer hasta un programa sobre eso sobre lo que en lo que se convirtió Sony que tú y yo lo vimos con nuestros ojos pasarnos por el lado cuando cuando visitamos todos estos Consumer Electronics Show donde en el 2019 al último que fuimos nos dimos cuenta de que Sony ya era una empresa totalmente de entretenimiento no es una empresa de gadgets totalmente de entretenimiento señores hay a quien llevaron fue Spiderman prácticamente en ese lanzamiento bueno pues las el cuarto trimestre fiscal de Sony aumentó en un 67% muy bien a 852 millones de dólares con relación al año pasado ellos sus ventas crecieron un 1% a 17 mil millones de dólares y bueno ahí está el combo completo porque por un lado el éxito de la película Spiderman No Way Home contribuyó a un aumento en los ingresos en las salas de cine pero también las ventas en la división de televisión aumentaron ¿verdad? y déjame ver que por otro lado genial el enfoque que ellos le han dado por supuesto esto no es de gran facturación pero ellos reposicionaron su producto y le ha dado muy buenos resultados y Ravelo siempre lo decía mejor vender pocos celulares caros que no vender nada si lo que tú vas a vender son chines celulares a un celular muy bueno y vendelo caro eso fue lo que ellos hicieron ese celular Ravelo si da brega venden mucho porque tú no puedes competir pues nada a poquito y vende los caros el i2 e i3 de Sony ese celular que nos llega en esta ala del mundo es considerada entre las tres mejores cámaras es prácticamente una cámara profesional donde tú haces una llamada eso así es que yo pero hay que buscar dos mil dólares tú sabes que hay que buscar dos mil dólares Ravelo esa película pudo haber sido todavía mucho más exitosa la de Spiderman acuérdate que esa película no la dejaron entre en China esa película al final no la dieron en China es verdad tuve leyendo un artículo que habla que el gobierno de China quería que quitaran varias escenas que ocurrían en la estatua de la libertad wow pero esas son de las escenas principales de esa película y Sony dijo yo no voy a quitar nada no pero que esas escenas no podían quitar yo no voy a quitar nada si tú no quieres no la dejes entrar y no la dejaron entrar los chinos si que la escena era muy patriótica porque era una escena en la estatua de la libertad no disparate disparate de marca mayor eso era eso era que no querían dejarla entrar y estaban buscando una excusa y esa era ya hay como un 30% de las escenas más importantes de las películas que ocurren ahí en la estatua de la libertad si claro que si claro que si porque ahí es que ocurre prácticamente la batalla final y ahí es que viene la entrada del multiverso pero nada les pudo haber ido muchísimo mejor independientemente de eso están en listado de las películas más taquilleras de la historia del cine así mismo y ni hablar de esta última de este último tramo y de lo que ocurrió es la más taquillera después de la pandemia le gustó al niño tuyo a él le encantó muy buena a él le encantó que que me he enredado con una mate chinola para decir que una película es buena ay es un gran crítico de cine no sé si es un gran crítico pero no es que todas las películas le gustan no bueno él es enredado pero Ravelo una red social que diríamos que ha estado muy muy de moda y muy en la conversación de la gente en estos días y es Tinder que está rompiendo con Google está demandando y está amenazando de salir del Play Store oye que lío como Shark Doobie que es el CEO de Match Group que es la propietaria de Tinder acusó a Google de prácticas monopolísticas en sus normas de facturación y dijo que va a abandonar el Google Play para Android y dijo que va para los tribunales Match destaca las injusticias en sus sistemas de facturación y Tinder busca que que la tecnológica le permita monetizar dentro de su propia aplicación y definitivamente que Google no lo permite wow pero esto esto pareciera pareciera que yo estoy oyendo hablar de Apple en vez de Google y Match Group esta empresa está presentando una demanda en contra de Alphabet que es la sombrilla corporativa de Google por violar las leyes federales y estatales de los Estados Unidos y por abuso de poder y y dominio de facturación según dice según dice la demanda en su tienda de aplicaciones el Play Store donde posiblemente ellos desaparecerán la que ahora mismo es considerada Ravelo la más importante aplicación de citas del planeta Tinder se ha colocado en la posición número uno en este en este tema de citas y amistades si podemos llamarlo de alguna manera Netflix eh dio como como quien dice un o sea las personas que no conocían Tinder dio como quien dice un empujón a esta marca a que se diera a conocer a conocer en el mundo y eh el alegato eh se suma a casos presentados por los creadores de Fortnite por ejemplo Epic Games contra Apple y Google con la misma acusación recuerda que este este pleito Ravelo entre entre Apple y Fortnite y Epic Games eh tiene bastante tiempo también así que la facturación hay que buscarle un 30% Ravelo a Apple y a y a y a Google cuando que cantidad con un 30 a la hora de facturar y ellos dicen que eso está muy abusivo Ravelo así que y que no los permiten monetizar parece que se llamaron en iOS y Android y se pusieron de acuerdo y dijeron bueno ponle un 30 ahí para los dos y que como ponle un 30 ahí para los dos y para que no haya play tú ves un 30 para los dos y esto tiene Ravelo a estas a estas aplicaciones con la mano en la cabeza no es sencillo tú darle el 30% de de tu de tu facturación a bueno pero que se vayan independientes ellos también no puede no puede en verdad como va independiente descargar sería descargarlo como un APK y ahí mismo viene el principio del fin y ahí mismo viene el principio del fin es que no se puede es que eso es uno que si que uno sabe que uno va a un design y le dice Isaac ¿cómo se hace esto? y Isaac te explica y uno lo hace y demás pero y no y entonces uno pregunta pero ya es seguro exacto la mayoría de la gente no tiene idea y la mayoría de la gente lo que hace es que va a su tienda de aplicaciones y descarga las aplicaciones exactamente y punto exactamente pero bueno está complicado está complicado eso porque cuando tú cuando tú te estás peleando con tu principal socio porque es su principal socio su canal de distribución claro claro eso eso complica complica las cosas complica las cosas Tinder que como aplicación su meta es seguir creciendo seguir expandiéndose en todo el mundo y déjame decirte algo ellos están amenazando con irse pero yo creo que ellos serían los grandes perdedores si se van no ya no tienen pande como pero y para donde diablo van a irse no van a ir para ningún lado que no pueden irse es que es la única forma fue lo que yo dije el pleito el pleito es presionar a ver la estrategia debe ser presionar como mismo presionó Epic Games si pero Epic Games no dijo yo me voy no pero y para donde te vas a ir para donde te vas a ir para iOS que tiene el 15% en el mundo y ellos están ahí ya ojalá tenga el 20 o el 25 está bien pero te estás perdiendo el 75 se está perdiendo el 75 no entonces inmediatamente vamos a presionar y vamos a tratar de que nos bajen eso pero ellos no tienen pande inmediatamente tú le dices a una dama de a pie de cualquier país del mundo que tiene que descargar una APK ella te va a decir de qué es lo que tú me estás hablando olvídate de eso de qué es lo que tú me estás hablando eso no va a funcionar que yo le voy a poner a mi teléfono una cosa que no está ni en el iOS ni en el Play Store está difícil eso así que con esta información cerramos agradeciendo a Capcana vive Capcana por esta portada de negocios del día de hoy vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con un capítulo bursátil luego